Hola cracks, mi nombre es Shaggy y los invito a que vean este hermoso video donde me piteo a 5 personas dirigidamente a lo pro conejillo, así que nada cracks, suscríbanse, hagan like, comenten mucho el video, compartan el canal y los dedos. Peace and love, men. Esa es la pregunta. Esa es toda la pregunta. Ahora me voy a aguantar un poco yo creo. Preciso en mira, ves, si eso es lo que yo digo, si al final... Para pegar heads necesitas preciso en mira, es algo que es más que obvio. A eso se le llama estrategia. Porque al final la otra verga va a disparar simple y llanamente al cuerpo, o sea, no... Era lo que me esperaba, supongo, era lo que me esperaba. Ahora, las dos armas que tengo, que es la 10-14 y la otra, la MP40 a larga no me van a servir. Creo que influye mucho, creo que influye mucho el hecho de cómo vas a pelear, o sea, realmente. Por ejemplo, hay un tipo me está disparando desde la casa al fondo y seguramente me está disparando con una M4 o una... Arma de las otras, o sea, un arma de larga, que es lo que yo creo. Y ya que salta. Salve, 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 salve Ese crack salió, ¿no? Se fue. Se fue. ¿Qué tal Alexis? ¿Cómo estás, crack? ¿Qué onda, cracks? Tengo miedo porque hay un crack acá. Igual que yo, el maníaco, ¿qué pasa? Se fue, ¿no? O está arriba, no, está arriba, cracks, se está curando. Está arriba. Está ahí. O sea, igual no tenía nada, o sea, igual la guerrilla hacía lo macho, pero es que no tenía nada, el crack. Ahora, no sé si realmente dejar esta arma y agarrar a un Scar, la verdad. Tengo la duda. Porque aún me queda un campero, cracks, todavía me queda uno. El maníaca, desandalado. Aún me queda uno de estos, o sea, y probablemente va a saltar si ese es lo otro. Acuérdense de mí, el crack está ahí, ya lo vieron. Esta cosa es real, hijo. ¿Qué bug más grande? Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. ¿Me estás jodiendo? ¿Vieron ese error? ¿Vieron ese error? ¿Vieron ese error? ¿Vieron eso? ¿Vieron ese error, cracks? ¿Vieron ese error? ¿Vieron eso? ¿Vieron ese error, cracks? Me estás jodiendo, güey. Me estás jodiendo. ¡Ya basta, Freezer! Me estás jodiendo, güey. ¿Qué onda, cracks? ¿Y yo soy el enfermo? ¿Dónde está, verga, hermano? Me maté. No lo creo, cracks. No lo creo, en serio. Es que no lo creo. Es que esa arma es una putada, cracks. Es una putada. Es una putada esa arma, güey. Primero es que hago tan buenos saltos con esta puta arma, güey. Primero es que es mi puta vida. ¿Sabes qué? Voy a dejar la MP40 y me voy a llevar esa. Me voy a llevar la otra, cracks. Porque la verdad que me está dando más resultados. No tengo ningún arma buena a larga distancia. Tengo pura mierda, pero bueno. Pero voy a hacerlo, voy a intentar matarlo, ¿ok? Voy a intentar matarlo. Puede que me maten. Pero moriré, moriré feliz. Yo soy el guerrero dragón. ¿Ok? Moriré feliz, cracks. La ratita se estaba escondiendo ahí, cracks. Qué verga, hermanos. A la grande le puse cuca. En serio, qué onda, cracks. Qué onda. Qué pasa. ¿Por qué hacen eso, hermano? Pequena, pequeña rata escondida dentro del armario, ¿no? Aguantá. ¿Por qué hace esa, weá? ¿Por qué hace esa? ¿Por qué la gente hace eso? No entiendo, crack. En serio. Es una mamada. Es una mamada. No lo entiendo. ¿Podrían tranquilamente jugar? No sé. Digo yo, tal vez. Hola, qué tal el hombre. ¿Cómo estás, crack? Qué onda, hermano. ¿Podrían, tal vez, jugar? Digo yo, no sé. Y no esconderse. En la pura cabeza. Qué crack. Sí, crack. Que hay que darle la cabeza. Si no, no mueren. Las ratas no mueren. Si no, las ratas no mueren. Ah, miren. Ahí hay una fama. Y me podría servir bastante. Ahora, ojo. Se vienen todos para acá. Así que. Con esta fama ya al agua. Con esta fama puedo hacer mucho. Mucho daño. Con esta fama puedo hacer mucho daño. Hola, qué tal. MR Killer. ¿Cómo estás, crack? ¿Qué tal? Estoy sexto. No estoy tan mal, la verdad. Pobre crack. Me da pena, en serio. Es que cuando ves a alguien así que cae tan rápido. Es como que. No, Dios. Hasta a mí me duele, en serio. Cuando me matan así, me duele mucho. Ahora, lo raro de esto. O sea, es que para mí. Lo raro de esto es que yo no. Hasta ahora. Hasta el momento no veo a nadie, cracks. Hola, qué tal. MR Killer. ¿Cómo estás, güey? Hasta el momento no veo a nadie. Es que no veo a nadie. Y quedan cinco cracks. Ah, ojo. Y este círculo ya está bien cabrón. O sea, que está bien enanito. Bien chingón. Ahí hay alguien. No voy a esconderme ni nada porque no me interesa. A menos que me empiece a atacar, voy a cambiar de arma. Pero yo creo que lo voy a tener que saltar. O sea, que me pongo nervioso. Me pongo nervioso y... Y eso me caga. Eso es lo que me pasa con la MP40. Que me pongo nervioso y la cago, cracks. La cago. Pero fue una buena partida. La verdad que me gustó bastante. La verdad, las cosas como son. No, no... Gracias.